Estamos de vuelta con las noticias aquí en las pantallas de Canal 2. Les vamos a contar que gracias a una gestión del ex candidato a concejal por Santo Domingo, Pedro Araya, el Sindicato de Algueros y Mariscadores de la Caleta Mostazal recibió por parte del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal un tractor avaluado en 36 millones de pesos, el cual ayudará a la mejora significativa de la recolección de algas en dicho lugar. El Sindicato de Algueros y Mariscadores de la Caleta Mostazal recibió por parte del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal un tractor avaluado en 36 millones de pesos, el cual ayudará de manera significativa a la recolección de algas y mariscos en el lugar. Se hizo un proyecto y este proyecto fue aprobado por el gobierno regional, por el Fondo de Pesca y Fondo de Desarrollo y Pesca Artesanal. Digamos, aquí hay que ver claramente que aquí ha funcionado el gobierno, no como en muchos otros casos. Aquí funcionó y llegó, digamos, el gobierno con los fondos regionales de pesca, llegó a la caleta de Mostazal y el día viernes fue entregado el tractor, que son 36 millones de pesos, el tractor y el coloso, que ustedes van a ver en imagen y la gente estaba emocionadísima. Uno de los gestores importantes de este proyecto fue el excandidato concejal por Santo Domingo, Pedro Araya, quien jugó un rol clave en la llegada del tractor y un coloso al Sindicato de Algueros y Mariscadores de la Caleta, el cual incrementará en un 600% la recolección y producción. En el mes más o menos recolestan diariamente las algas ellos al hombro, las traen de 5 o 6 kilómetros de distancia. Y les pregunté cuánto ellos hacían mensualmente, ellos me dijeron que hacían más o menos 5.000 kilos, así trayéndolas al hombro. Y con el tractor, les pregunté si con el tractor me dijeron llegaríamos a 30.000 kilos, o sea, les cambiaría del cielo a la tierra la producción de alga, o sea, en términos monetarios van a quedar muy bien. Manuel Carrasco, encargado del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal, alabó la llegada del tractor y además comentó los beneficios que traerá a los algueros del sector. Creo que es un importante hito para ellos, obtener este beneficio que ha entregado el Fondo de Fomento, creo que les va a ayudar mucho en mejorar su calidad de vida, en seguir avanzando, en tener una mejor educación para sus hijos y porvenir para la familia. Creo que es importante obtener estos beneficios y saber trabajarlos y mantenerlos en el tiempo. Por su parte, Nadia Vargas, presidenta del Sindicato de Algueros y Mariscadores de la Caleta Mostazal, no ocultó su emoción y gratitud ante tan importante ayuda entregada por el Fondo de Fomento de Pesca Artesanal. Me deseo por satisfacción que todo el esfuerzo que se hizo por todo este tiempo haya producido su fruto. Y nada, contento porque represento 30 personas al ser la presidenta de nuestro sindicato, pero vale la pena y un esfuerzo y un gran apoyo a las condiciones paupérrimas en las que trabajamos los mariscadores acá en Mostazal. Importante beneficio para el Sindicato de Algueros de la Caleta Mostazal que ayudará a mejorar las condiciones de trabajo de los recolectores y además a mirar el futuro con una mejor perspectiva laboral y económica.